Feliz Domingo para todos. Este es el Domingo de la Santísima Trinidad. Es la celebración que tenemos en nuestra Iglesia Católica después del Domingo de Pentecostés. Y hay una razón muy profunda para este lugar de la celebración de la Trinidad. Es el Espíritu Santo, obrando en nosotros, el que nos permite entrar un poco en el misterio de Dios. Por algo dice el apóstol San Pablo, Nadie conoce lo que hay en el hombre, sino solamente el Espíritu del hombre. De la misma forma, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Así pues, una vez que hemos recibido el don del Espíritu Santo, nos atrevemos a hablar de Dios. No es fruto de un simple razonamiento. No es fruto de la especulación filosófica. Es fruto de aquello que dice el apóstol San Juan al comienzo de su primera carta. Es fruto de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que han palpado nuestras manos. Efectivamente, sabemos quién es Dios, gracias a Jesucristo. Gracias a que envió a su Hijo. Y este Hijo nos dijo, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este Hijo nos dijo, Yo le rogaré al Padre para que les envíe otro abogado. Siendo Cristo nuestro primer intercesor y abogado, Él, como sumo sacerdote, ha orado al Padre para que nos envíe otro abogado, conocido como el Paráclito, el Espíritu de Consuelo, el Espíritu Santo. Y ahí está el misterio trinitario. Dios Padre que envía a su Hijo. El Hijo que sacrificándose en la cruz, da testimonio sublime de obediencia y amor hacia el Padre y de tierna compasión por nosotros, pobres pecadores. Y luego, ese Hijo, sumo sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre para que recibamos el don del Espíritu Santo. Nosotros no podemos negar ese misterio que nos ha visitado en la persona de Cristo y que ha llegado hasta nosotros con la difusión del Espíritu. No es algo que hayamos inventado en nuestra cabeza. De hecho, para nuestra cabeza es un terrible desafío. Es como un enigma este misterio de la Trinidad. Y San Agustín, el gran obispo, doctor de la Iglesia, decía, si piensas que lo has entendido, es que no es Dios. Porque Dios está mucho más allá de nuestra comprensión. Y el misterio trinitario, sin duda, nos rebasa. Pero repito, no es el fruto de nuestro pensamiento. No es el fruto tampoco de nuestro deseo. No es porque nosotros queremos que Dios sea así. Es porque así ha querido revelarse Él a nosotros. Y como no podemos negar el don de amor que nos ha dado en Cristo, y como no podemos negar el don de amor que nos ha dado en el Espíritu, entonces tenemos que reconocer al Padre y al Hijo y al Espíritu. Y puesto que han sido perdonados nuestros pecados por el valor infinito del sacrificio de Cristo, nos damos cuenta que Cristo no puede ser sino solamente aquella palabra que estaba con el Padre desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, como afirma el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Eso no lo podemos negar. Entonces tenemos que afirmar al Padre y tenemos que afirmar al Hijo y tenemos que afirmar que el Hijo es verdaderamente Dios. Y luego viene el don del Espíritu Santo. Y en el pasaje de hoy, precisamente, en el Evangelio nos dice Jesús, el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Es imposible que el Espíritu nos dé las riquezas del don de Cristo si el mismo Espíritu Santo no es Dios. Pues así también afirma el apóstol San Pablo que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y uno no puede ser templo, no se puede ser templo de otra cosa, sino es templo de Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios también. Repito, esto rebasa, esto trasciende nuestra mente, pero no brota de nuestro deseo, de nuestra especulación. Es lo que el Señor mismo nos ha mostrado. Luego, los grandes pensadores, como un San Agustín, como un Santo Tomás de Aquino, han tratado de hacer ligeramente comprensible este misterio. Y por eso afirmamos, Dios es uno en su naturaleza y es trino. Son tres divinas personas. No se rompe la unidad de Dios en la diversidad de las personas porque todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, salvo que el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre, nos dice Santo Tomás. No se rompe la unidad de Dios porque todo lo que tiene el Espíritu lo recibe del Padre y del Hijo, de modo que no hay algo que sea propio del Espíritu distinto de lo que tienen el Padre y el Hijo, salvo el hecho de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo y no lo contrario. Y así, con explicaciones semejantes, los grandes teólogos nos ayudan a recibir este misterio no como si lo comprendiéramos, sino más bien comprendiendo que no es ilógico, no es absurdo, es superior a la razón, no es contrario a la razón, lo creemos porque así quiso manifestarse Dios, así lo proclamamos, así lo celebramos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.